La única estrella Que tiene mi cielo Se está apagando La nube negra De mi desgracia Poquito a poco La va tapando Y aunque yo quiera Que no se vaya Es mi destino Jamás mirarla ¿Quién me lo manda? Poner los ojos En una estrella Que está tan alta Échale, pero La estrella Que tiene mi cielo Se está perdiendo La nube negra De mi desgracia Poquito a poco La va cubriendo Y aunque yo quiera Que no se vaya Ella se aleja Mientras yo vivo ¿Quién me lo manda? Poner los ojos En una estrella Del infinito Música 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 Música